Hola Tyler, ya estoy aquí, listo para la lección Ah, vale, genial Koda, pues vamos a empezar en cuanto llegue el Ranger Plata Perfecto, ¿y qué vamos a hacer hoy? Pues hoy vamos a aprender a pegar puñetazos y patadas Ah, vale, genial, o sea que vamos a saber luchar genial Sí, claro chicos, eso es lo que pretendo que hagáis Es muy sencillo, ya verás, pon los brazos así ¿Así? Sí, claro, perfecto Ah, vale, genial, y ahora... ¡Golpeo! Ja, pero tienes que estar atento Ah, pero no me lo esperaba Claro, pues eso también es lo que vamos a ver hoy Que tenéis que estar atentos en todo momento Nunca sabéis cuándo os pueden atacar Sí, claro, eso es cierto Venga, arriba Sí, vale, vale, ya estoy listo Sí, ¿seguro? Sí, claro, claro, estoy perfectamente Vale, venga, pues a ver si llega pronto Ey chicos, ya estoy aquí Ah, hola, perfecto, estábamos esperando por ti Ah, vale, pues ya parco la moto y estoy listo Sí, genial, pues vamos a empezar Porque nosotros ya estamos calentando Ah, sí, ¿y qué habéis hecho sin mí? No, tranquilo, que ahora lo repito todo Bueno, vamos a empezar A ver, para empezar a luchar Lo primero que tenéis que hacer es cubriros A ver, así, tenéis que levantar los brazos así Y así os cubrís toda esta parte ¿Lo veis? Y luego golpeáis ¡Ja! Y justo después os volvéis a cubrir Por si os atacan al momento ¿Entendido? Sí, vale, perfecto Venga, pues vamos a practicar Venga, Koda Venga aquí Vamos a practicar tú y yo A ver Venga, ¿qué acabo de hacer? A ver si te acuerdas de todo ¡Ja, ja! Sí, claro que me acuerdo Allá va Ah, me cubro Golpeo Y vuelvo a subir los brazos Vale, genial Pues perfecto Así no te pueden atacar nunca Bueno, sí, te pueden atacar Pero no te darán Perfecto, pues lo he entendido Genial Vale, pues venga, Ranger Plata Ahora vamos contigo A ver qué tal se te da a ti Vale, pues allá voy Brazos arriba Golpeo Y brazos arriba Genial, chicos Sí, lo habéis entendido perfectamente Así ya podéis luchar con quien sea Seguro que nadie llega a daros en la cabeza nunca Bueno, y ahora vamos a lo divertido Vamos a poner en práctica lo que habéis aprendido Así que venga A luchar ¡Ja! Así te voy a dar Ya verás ¡Qué! ¡Pum! ¡Toma! ¡Ja! ¡Hey, muy bien, Ranger Plata! ¡Has hecho una defensa genial! ¡Has parado el golpe! ¡Pero este no! ¡Toma! ¡Ja! ¡Hey! ¡Ah! ¿Pero por qué me has dado? ¡Ja! ¡Ja! Muy bien hecho, Koda! Sí, es cierto Tú tienes que estar atento en todo momento Ya te lo he dicho antes Y no puedes bajar la guardia ni un momento Sí, vale, vale Es cierto Pues... ¡Toma ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Al suelo! ¡Sí! ¡Oh! Parece que habéis aprendido mucho hoy, ¿eh? Sí, claro que sí, Tyler Vale, vale Pues sí, Ranger Plata Lo has hecho bien Sí, vale, Koda Tú también Vale, chicos Pues ahora Solo queda una cosa ¿Así? ¿El qué? ¡Ja! ¡Ja! ¡No te lo esperabas, eh! ¡Oh, vaya! Casi me das Ya, pero hay que controlar bien el golpe No te iba a dar, tranquilo ¡Ja! Vale, pues Queda esto ¡Patadas! Venga Vamos a practicarlas ¿Qué os parece? Sí, vale, vale Oye ¿Pero por qué me agarras? ¡Eh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Ja! ¡Quieto ahí! Si es que no puedes conmigo ¡Ja! ¡Ah, no! Pues toma ya ¡Ja! ¡Al suelo! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ja! 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 ¡Perfecto, chicos! Me encantan estos finales ¡Sí! Me voy a unir ¡Allá voy! ¡Jue! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Ah! ¿Pero por qué sois así los dos? ¡Salid de encima! ¿Cómo se llama el Ranger Azul? Si te acuerdas, escríbelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¿Quieres ver más vídeos de Parque de Juguetes? Solo tienes que darle a uno de estos dos vídeos y si no te quieres perder ni uno solo solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte